¡Suscríbete al canal! Especial de muñecas, banda, así es banda, una cacería de muñecas, ya tenía rato que no hacía algo así Y va a estar muy divertido banda, ya saben, videos cortos y agranos, entretenidos No se despeguen banda, banda, estás aquí en Tokio Channel, ya estamos por llegar Y pues sin más que decir banda, sin más relleno, empecemos a esta cacería de muñecas Ya estamos aquí banda, banda, un poco tarde, se me hizo muy tarde banda, banda, miren, ya están todos bien puestos Y yo apenas voy a ver si encuentro un lugar, hay bastante banda, yo pensaba que iba a estar un poco más relajado Por lo menos de que, pues las vacaciones, pero ya veo que no Pues ni modo, ya estamos aquí, vamos a darle, vamos a buscar un espacio Y a ponernos banda, banda, a ver que tal nos va y a ver que encontramos, vale Y miren banda, banda, aquí luego, luego tenemos ya esta muñequita Vamos a examinarla de una vez, luego, luego de lo que venimos a este video Y miren, chequen, miren, chequen que piernotas, piernototas Miren estos chamorros bien trabajados No, no, estupendo, hermoso esas piernas Ese par de piernas es muy, muy hermoso Vamos a seguir viendo más cosas maravillosas aquí en Baldera Súper, súper bien Tranquilo, tampoco lo entendía la primera Este, 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 esta tos me está matando Y si banda, como les comento, estaba muy coquetona esta muñeca Y pues tiene sus seguidores Hay un gran número de gente que les gusta este tipo de muñecas También lo particular, no mucho Pero aquí está, banda, banda Aquí hay otra Tiene su mecanismo de que se cierran sus ojitos cuando se acuestan Un poco, pues está bien, está bien El pelo está bastante bien Les hace falta una peinada, banda, banda Y una buena manita de gato, dirían por ahí Una buena lavadita de cara Un buen peinado Y a lo mejor un cambio de vestido Y quedaría de lujo estas muñequitas, banda, banda Bastante, bastante bien Muy bien, muy bien Esta es un poco más rara que la otra que les enseñé Ya que es su cuerpo totalmente de vinil Bastante, bastante bien, banda Y mientras estoy aquí tristeando, banda Porque pues ya vendí la cancha La cancha de fútbol de Playmobil Me estoy dando cuenta Estoy a un lado de un puesto de puras muñecas Y como saben yo antes le atoraba mucho a la muñeca Y estoy aprendiendo Me están dando una cátedra Y yo creo que voy a volver a ese business de las muñecas Entonces no les extraña que en mis próximas cacerías Vean muñecas, banda, banda Continuamos, banda Y miren, banda, pues como les comenté Ya les voy a volver a entrar Y aquí estamos en la recolección De estas tres muñequitas, banda, banda Vamos a verlas una por una Para que vean qué onda Son unas Bratz Esta está bastante coquetona Chequen el detalle de la cara Me gusta este tipo de muñeca Por el detalle que presenta en los ojos Y en la cara Hay que revisar que las manos no estén mordidas Suele pasar que Luego hay una buena muñeca Pero pues las manos salen mordidas O los pies O la cara ya está bastante raspada También en cuestión del cabello Esta se ve muy bien Con una buena peinada queda Bastante, bastante bien Trae su vestidito No trae zapatitos Es una lástima, banda, banda ¿Qué otra cosita hay? Miren esta otra igual Es Bratz Pero creo que es otra línea Creo que son sus primas Algo así No estoy muy metido Tengo que empaparme chido Sin embargo igual está muy coquetona Banda, banda Cuenta con su ropa original Vaya Igual que esta Eso se agradece Banda, banda Bastante, bastante bien Banda, banda Y miren Me trae unos malloncitos Y un top Así como tipo Que está haciendo ejercicios La morra Y el cabello también se encuentra Bastante, bastante bien Obviamente le hace falta Una peinada Banda, banda Pero está muy bien el cabello Esto se agradece Y miren esta otra banda, banda Esta igual es una Bratz Pero es un poquito más pequeña De una versión más pequeña De las Bratz Cuenta con su ropa original Banda Bastante, bastante bien Su cara bien pintada Es lo que me gusta De una muñeca Que su cara esté muy pintada Que no esté rayada Que no esté muy sucia Y lamentablemente Su cabello está un poco Tuzado Pero está bien Está al 100 Pero está un poco Tuzado Entonces ahí tenemos Ese detalle En que trabajar Y pues son las primeras piezas Para empezar con este Business de las muñecas También, banda Banda ¿Ya fuiste a grabar allá? Ya, güey Esto me estaba grabando ¿Eh? Esto me va a hacer un video Machín No, güey Pues es que no hay nada Que enseñar, güey Asco, güey No, de neta, güey Si es que Es que eran mis valedores No trajeron pura mierda, güey Este güey siempre trae cosas vintage Bien vergas, güey Y aquí estoy Banda, banda En la retacería De lo que es Estas zonas monsters Bastante, bastante bien Luego encuentras cosas sorprendentes Banda, en la retacería O luego hay banda Que está buscando una manita Una cabeza Una patita Y pues ahí está el 100 Y aquí hay un pinocho De M. Teacher Ahorita no nos interesa Y continuemos Banda, banda Y aquí tenemos Esta muñequita De las grandotas Banda, banda De las de aproximadamente Que unos 60 centímetros Más o menos Medio metro Una americana Está bastante, bastante bien Banda, muy coqueta La dientona Igual con el mismo mecanismo De que se cierra los ojos Cuando se acuesta Funcionando al 100 Tiene un poco de fritz En el cabello Sin embargo Está muy bien Cuidado su cabello Y está pues peinado Se agradece Una pieza muy, muy coquetona Banda, banda Igual tiene su público Es de esas piezas buscadas Pero por cierto tipo De coleccionistas Que se la saben O sea, no a cualquiera Le entra esto Puro coleccionista Bien, muy coquetona Banda, banda Está muy cuidada El cabello está muy cuidado El vestido está al 100 Muy bien Sus manitas No están mordidas Está muy, muy bien Banda, banda Me encanta bastante Le voy a meter a este business Pero va a ser más para la banda Para que la banda Pues Para meterle a este tipo De coleccionable Pero no para mí Porque yo no En realidad Pues no, no Como que no me pasa todavía Eso de las muñecas Pero pues ahí está Banda, banda Sin embargo Me gusta apreciarlas Y ver que están muy bonitas Muy coquetonas El cabello lo tiene Bastante, bastante bien Un poco despeinado Pero Nada que no Quede con una buena peinada Su cara Bastante coquetona Y lo que me gusta De las muñecas Antiguas Digamos Bueno, no tan antiguas Siendo pintachonas Es eso Que están Muy bien pintadas De la cara Pues eso sería todo Banda Estás en Tokio Channel Nos vemos en el próximo video Bye, bye